Pues estamos de regreso en nuestra cabina y muy felices de recibir aquí en la mesa a Ana Bárbara. ¡Ana Bárbara! ¡Ana Bárbara! Pero de año, no nada más tú, Flor, que me encanta volver a verte. También con Jorge Ramos y con Rafaelo. Hace 28 años. Dios mío, era yo una bebé. Todavía yo ni nacía. ¡Ay, sí, ella es muy jovencita! Pues mi amor, me la cansé. Muy jovencita, muy niña. Él me acaba de recordar el día que nací, así dile. Me acaba de recordar el día que nací. Bueno, te voy a decir, si eres como el retrato de Dorian Gray, Ana Bárbara. Yo te vi ahorita llegar y me acordé perfecto de aquella vez que me invitaste a tu casa. Estabas casada con el pirro, ¿te acuerdas? Que me invitaste a cenar. Estás igualita. ¡Ay, qué favorito! ¡Está igualita! ¿Qué me haces? No, en serio. Pues ojalá ella ya... Estamos al aire también acá en... Ah, miren, para que ustedes saquen sus cuentas. Habrá que... Oye, ahorita no lo... Pero que la saquen como las de Jordi. No la saquen bien. No voy a decir nombres, pero ahorita me encuentro una persona, una señora, que me dice, tú y yo nos conocimos no sé dónde y no sé qué. Y me puse a reflexionar. Yo no me acuerdo de ella, pero yo digo, ella sí se va a recordar de mí, perfecto, porque yo, pues uno va envejeciendo con las cámaras, o sea, te está viendo la gente en la tele. Entonces, para mí es más difícil decir, ah, y ya cuando la recuerdo digo, ay, ya no se parece tanto. Y yo digo, así han de decir de mí, pero no me importa. Me parece que no, y te lo digo en justicia. Ah, pues gracias. Pero además te cuidas mucho, ¿no? O sea, te cuidas, haces ejercicio, come sano. ¿Cómo le haces? Bueno, no es así una cosa, un ritual a la belleza, un culto, no. Sí creo que he aprendido de los caminos de la vida a entender el comportamiento del cerebro, del cuerpo, cómo hay que tratar a las células un poquito para que no se hagan tan rucas como uno, ¿no? O sea, que vayan a un paso más lento. Y sí tiene que ver la comida totalmente, tiene que ver la alimentación totalmente, pero el ingrediente primordial, y lo tengo comprobado, es la actitud. Definitivamente yo he tenido problemas graves, delicados en mi vida, situaciones dolorosísimas desde muerte de gente querida y todo. Sin embargo, de la manera que lo he tratado de tomar, creo que me ha dado esa… soy una persona que soy feliz y alegre a pesar de la adversidad, y eso me ayuda con mis hijos, me ayuda con la vida, me ayuda con la depre, me ayuda con ta, 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 ta. O sea, entonces, puedo estar en un caos, ahorita puedo estar en un caos, es más, ahorita puedo tener un problema grande y al final del día le doy una buena cara a la vida. Y yo creo que eso es lo que, más que nada, lo que me ha ayudado, si es que hay algo que llame la atención respecto a que uno se puede conservar bien, ¿no? No, y aparte eres buena gente, ¿no? O sea, porque es que sí es buena gente. Yo no conozco, de verdad, con la disculpa, pero entre congéneres, luego es difícil que se echen piropos, y tú eres una mujer que si de otra mujer que le parece guapa, le dices, qué guapa eres, o sea, eres súper… O tienes talento, sí, me gusta, y amo el talento, y si hay una mujer como tú que cantas precioso, que me ponga la piel chinita, sí se lo digo, porque, ¿por qué me voy a quedar con algo? No sé si eso tenga que ver con, es una cuestión de actitud o de que me ha tratado bien la vida, oye, ni tanto porque me ha dado unas madrizas la vida, pero, pero soy positiva y sí me gusta echarle porras a las mujeres, también a los hombres, y a las mamás, y a las chavas que salgan adelante, es que yo le he pasado muy difícil. Mira, hay una reflexión de alguien que estuvo en el holocausto que era súper positivo y es, y es una psicóloga, se convirtió en psicóloga y todo. Víctor Frank. Y, no. Es mujer. Es una mujer. Este, no me acuerdo, se convirtió en psicóloga y todo, pero cuando yo leí a ella dije, ay, ¿cómo me identifico con esa señora? Yo podía estar, éramos muy, muy pobres de niños, muy, con, para que me entiendas, vivíamos en un cuarto, que además les damos las gracias, en un cuarto lleno, era, era. ¿De piso? ¿De tierra? De tierra, se convertía en lodo, se convertía en lodo cuando llovía. ¿En San Luis? En Río, en Veracruz. En Veracruz. Y yo hacía cazuelitas y todo, entonces yo creo que tengo esa naturaleza de, yo me acuerdo de mi mamá casi llora, bueno, lloraba, ¿cómo nos tiene tu padre? Y yo pues me divertía y, y luego el río entraba, el río entraba a nuestra casa. Cuando se desbordaba. Casi nos ahogábamos, sí, y entonces yo quería hacer un barquito, mamá, vamos a hacer un barquito, o sea, esa actitud de, de tipo, la vida es bella, creo que es la que salva al mundo, porque también si todo es, claro, tengo mis momentos que también he hecho madres, ¿no? Claro. Obvio. Y tuviste como un impas, ¿no? En, en tu carrera, antes de que regresaras con tanta fuerza como ahora. Sí. ¿Qué pasaba en tu vida que de alguna manera supimos poco de ti? No, pues ahí estaba presente, hacía mis cosas, no dejo de componer canciones, no dejo de, de, de crear, eso sí, pero sí estaba muy al pendiente tanto de mis iquis como de mis hijos, mis iquis y mis iquis, este, porque tú sabes, con hijos hay que estar al ojo del amo engorde el caballo y tenía que estar al cien porque también los hijos dependen de tus emociones y todo, entonces como que puse todo el, el, el rompecabeza de mi vida así como en orden, que nunca terminas de ponerlo en orden y he estado como acomodando todo para poder salir, como les digo a mis hijos, a corretear la tortilla otra vez, porque además lo amo, es una carrera que, 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 que la siento, la música, o sea, la siento en la piel. Ayer venía escribiendo una canción que estaba, que creo que va a llegar también, así como la de, y lo busqué. Ay, es mi favorita, con esa me deprimo y salgo adelante. De veras, qué hermoso. Con esa me deprimo. Vienen, vienen canciones, qué padre, vienen canciones muy interesantes en la nueva producción y van cocinándose a fuego lento y muchas son de esa época que hablas de, de la cuneta esa que hicimos. Oye Ana, pero lo que sí es cierto es que tú eres de las, y no es porque esto es aquí Teche Flores, pero si eres de las artistas completas, ¿no? O sea, que eres guapa, que cantas, y en tu género hay muchas, perdón que lo diga, muchas mujeres que aúyan, pero que tienen el cuerpazo, o sea, completas no tanto. ¿Ha sido para ti difícil el, el, demostrar que no solamente eres cuerpazo, sino también sentimiento y felazo y actitud? No, 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 mira, este, yo creo, el, el otro día vi a Adelinda, no sé qué concepto la tengan, pero yo la vi de, 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 hace muchos años de más chiquita y ahorita la vuelvo a ver y, y le decía que me llama mucho la atención que de repente la atacan mucho y yo me acuerdo cuando yo escuché en la radio, ya soy amiga de la persona que lo dijo, pero me acuerdo cuando en la radio dijeron, ay, otra artista de plástico de Televisa y yo misma me oí, y yo empecé a llorar y dije, ¿por qué tienen que anteponer la artista de plástico de, de qué? Yo decía, sí, sí, ni me he operado. Claro. Entonces, este, y justo le decía a Belinda que ella ha batallado, obviamente Belinda es preciosa y tampoco me estoy poniendo en la categoría de las guapas, pero sí, lo que sí le etiqueta de cuando estás en un concurso de belleza, y no me imagino qué te pasa a ti, me puedo imaginar, que hay, ¿a poco sí piensa? ¿a poco sí escribe? ¿a poco sí canta? ¿a poco sí tiene voz? Y es increíble que 25 años después de carrera todavía me presento en un show de, de compañeros de medios, incluso de comunicación que no habían ido a verme un show y me dicen, ay, qué chido cantan las rancheras, y digo, ¿cómo es posible que hayan criticado mi obra, lo que yo hago? Y ni siquiera me habían visto cantar en un escenario. Sí, que te digan, ay, mira, sí cantas. Sí cantas. Pues sí. Entonces, en tu mismo que estés, ahora también esa deformación yo digo que viene porque también ha habido productos que no son de, de, de calidad o de un control. Que insucian el mercado también. Pues o que son de otro, para otro tipo de entretenimiento, o sea, que entretienen de otra manera. Es que sí hay etiquetas que le quedan a ciertas personalidades y después las etiquetan a todas de la misma forma, que no es el caso de Ana Bárbara, ¿no? Yo lo único que creo es que es bien bonito también, por otro lado, hablando del lado positivo, me encanta la posibilidad de seguir sorprendiendo, eso también te puedo decir. Hicimos hace dos años, Edith Márquez y yo, la Arena Ciudad de México, y me fascinó que entraran a mi camerino compañeros de muchas generaciones de la vida que los he visto, que me los encontraron y que me dicen, guau, con el show, guau, con el mariachi, guau, con el grupo, guau, guau, y con esta composición tuya, entonces también me encanta, porque si no, también digo, si yo hubiera, si me hubieran descubierto hace veinte años, quizá ya ahorita no les llamara la atención, entonces también está chido, pero es por verlo por el lado amable, ¿no? ¿No? Vas a cantar aquí en la Ciudad de México, Ana Bárbara. Voy a estar por tercera vez este año, porque estuve en el Auditorio Nacional con Paquita, la del barrio, Marisela y una servidora. ¿Cuándo llegó Marisela? ¿Sí llegó? Tarde, pero llegó. Llegó y la señora canta, digo, tiene sus rolas y todo. Estuve en el Metropolitán hace como cuatro meses y ahora repetimos el Metropolitán porque el público precioso, yo creo que ya me extrañaban, ya me extrañaban y yo los extrañaba a ustedes al, a ese calor que se siente aquí en México, yo lo necesito en el escenario y me están llenando cada vez más, están llenando esa vasija que como dices tú, en esos años de ser mamá, como que se, como que volví a guardar espacio para volver a reencontrarnos y reconectarnos. Oye Ana, ¿qué sientes que en los santros a las dos y media de la mañana en México ponen todas tus canciones y todas se sienten Ana Bárbara? No. Así es verdad. Ya sabes. O sea, habla por él Ana Bárbara. No, 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 en todos los santros. Pero sí es cierto, siempre hay como una canción en donde. En una boboda. Sí, en donde conectamos. Bueno, yo en la academia canté La Trampa. Te amo. La trampa, tu amor, es una trampa. Una trampa. Digo, como dos tonos abajo porque son los sopranos. Ahora, tú estás muy jovencita, pero déjame decirte lo más maravilloso esto que están comentando, que lo aprecio mucho que en los santros y en las bodas sigan cantando allá el momento de la Ana Bárbara, ya soy como que de la parte de la. De los clásicos. Sí, y todas queremos antiguos sensuales como tú. Las amo. Sí. Pero ahí te vas. Me perras. Vengo del programa de hoy, hicieron una dinámica padrísima de que se, de que concursaron. Si nos estabas contando de la anécdota esta mañana. Que llegaron como unas solicitudes como de unas cuarenta y cinco niñas de entre tres y trece años, y catorce años, bailando y cantando la nueva. Qué poca tarararara. Pero lo curioso es ver a las mamás que son de mi generación, unas más jóvenes, qué sé yo, entonces les han pasado generacionalmente esa onda anabarbaresca y lo amo, amo ver a las minibárbaras, no puedo, digo Dios, gracias por seguir viviendo yo estas cosas tan bonitas, pero además no les corresponde a esas chiquillas, ni lo busqué, ni la trampa, ni bandido, nada, esas canciones, ellas todavía ni existían en la existencia. Que las enseñaron sus mamás. Sus papás, sus mamás, ese es el detalle. Y eso habla de un cariño, algo que se ha trabajado por años. Pero aparte, fíjate cómo conectas con las mujeres y la sensualidad, o sea, a mí me parece muy interesante, o sea, todas queremos sensualizar con Ana Bárbara, ¿estás de acuerdo? Pone la de Ana Bárbara, ¿cuál voy a poner la de la trampa? Y después de esos bikinis que subes a redes sociales bailando, ¿qué te pasa, Ana Bárbara? Entonces, todas queremos sentirnos bien sensuales con Ana Bárbara. Qué divina. Y entonces, ahí es donde conectas con las mujeres, o sea, escuchamos tus canciones y nos queremos sentir igual de sexys que tú. Qué divina. Sacamos nuestro lado hot. Te voy a decir algo padrísimo que me está pasando ahorita con las chavas, las señoras y todo, no importa la edad, y ya me tocó como tres personas que me tocó. Te sigo en redes porque me gusta hacer, cuando vas a hacer ejercicio, qué es lo que tú haces o qué es lo que tú comes, me encanta porque sí es verdad. Luego tienes hijos y crees que ya no vas a tener sensualidad, o que ya estás más grande, o por qué vas a hacer una canción cachondona. No, la sensualidad de la mujer no termina hasta que termina tu vida. Tú puedes tener ochenta años, noventa. Bueno, ahorita mencionaba el maestro a doña María Félix, esa señora era sensual hasta con la voz, hasta con... Bueno, pero también la mencioné porque ahorita el tú que traes, muy María Félix, un día hasta lo comenté, le digo, oye, es que la Armendariz andaba buscando para hacer la bioserie de María Félix, le digo, si es tan bárbara, es muy parecida, alta, con presencia. Ay, imagínate qué bello. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? Sí, me gustaría. Sí, te gustaría. Claro, escenificar de alguna manera, imagínate, la doña sería un cónico. El mito, claro. El mito sería maravilloso. Mira, mira ya, que lo escuchan los productores. ¿Cuánto mido? Porque eres bien alta. Yo uno se ten... No sé si la doña era muy alta, pero... ¿Era como tú? Sí, era alta. ¿Usted la conocía? Era alta, sí, claro. Pero ya la conocí más chaparrita, pero siempre fue una mujer. Pero sí era una mujer. A su época. Sí, para su época. Ajá, sí. Sí. Ana, ver, 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 ya nos dijo que sí le gustaría ser a María Félix, pero ahora dinos, ¿por qué no hiciste la academia? Porque se mencionaba mucho tu nombre, yo sí que te quería hablar. Bueno, a mí me hubiera encantado y tal vez, si no es esta, sería la que sigue, porque, bueno, al final se jugó con mi nombre, pero nunca hubo... Bueno, sí me preguntaron y los tiempos más o menos de cuando me sugirieron, me lo dijo Dana Vázquez, los tiempos no daban con la chamba que yo tengo ahorita y todas las giras y todo, estaba en plena gira de lo de mi revancha tour, que por cierto voy a estar el primero de diciembre en el Metropolitan, ya lo dije, pero luego lo voy a decir, con esta gira de mi revancha. Entonces, a veces quiero no hacer todo, pero pues no se puede, pero si el universo lo permite más adelante, porque yo quiero hacer también televisión acá en México. Pero no se te hace complicado con los niños porque tus hijos viven en Estados Unidos. Lo bueno de esos shows es que se graba como unos cuantos días y ya luego te puedes ir, pero entonces grabas y te vas y... ¿Pero qué te gustaría más la voz? Porque yo creo que igual tú podrías ser juez de la voz. Pues también estaría padre. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo, a mí me encantaría verla en la academia, porque la voz sí es un proyecto como para que el coach brille y la academia... Pero Ana es un personaje, así, imagínate los pleitos que debería... Sí, va a brillar, pero... Nunca me peleo. Pero imagínate, la academia lo que le puede aportar para el resto de su vida a los alumnos y aparte, lo que le podría aportar al público, porque el público ha crecido y ha aprendido con la academia. Pero ya la academia sería hasta el año que viene, mejor que haga la voz que es en febrero. Sí. Ándale, Ana Bárbara, sí. Es que ella es juez en programas de canto y la verdad aporta, yo estuve en uno donde fue mi juez y aporta muchísimo. ¿Cómo hiciste ese, Ana Bárbara? Lo sigue haciendo, es básico. ¿Todavía? ¿Vas bienes? Sí. No, yo vivo en Los Ángeles y lo... Con Pepe Garza, ¿no? Sí, con Pepe Garza. En Estrella TV. Exacto, con Estrella TV. Entonces yo me fui a un proyecto por seis meses y funcionó increíble, llevamos siete años. Sí. Y ha sido muy padre porque mis hijos encontraron una estabilidad, ya son súper bilingües, vamos bien. Ellos sí, yo ahí voy, ahí masticando el English, pero inclusive se les ha diversificado su mundo, son más open mind, ven la vida diferente por vivir allí. Entonces ha sido una gran oportunidad, aunque yo extraño mi México, ¿no? No dejo de ser feliz yo con mi México. Y dime una cosa, ¿cómo haces con tantos hijos? Porque una de las cosas que más te admiramos es esta parte donde tienes tus hijos biológicos, pues que son tuyos y los amas, pero también los hijos de Mariana Levy y te acompañan en el teatro. Y cantan contigo y viajan juntos. ¿De qué tamaño es el corazón de Ana Bárbara? Ay, pues mira, ¿cómo te puedo decir? No, no tiene, no, yo creo que ha de ser como el universo gigante. Tengo amor para darles a todos. ¿Qué decía Juan Gabriel? Na, 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 amor para dar. No sé en dónde, pero decía algo así. Lo único que tengo es amor para dar. Este, pero mira, el amor que yo doy, Flor, es el que yo recibo. Es que tú no sabes, la gente luego me dice, ay, que tú como mamá, y no me hagan tan mamá así como, porque también me los ando nalgueando y me los ando de verdad y soy dura como mamá y los ubico y les pongo límites con amor, pero soy dura porque son muchos chamacos. Pero el amor que yo recibo de ellos es el doble, el triple o no sé a cuánto asciende cuando yo lo recibo de parte de ellos y es lo que la gente no sabe, porque te pueden decir, ay, que tú, pero yo lo que he recibido de amor, de agradecimiento, de, son palabras, son cartas, son mensajes tan amorosos que yo lloro así, digo, Dios mío, pues algo he hecho bien en la vida porque el amor que yo tengo de todos esos niños, seis que me dicen mamá y otros que no soy su mamá tampoco y que me aman y que yo los amo y es una bendición tener gente así, esos seres humanos, agarrados de una tirita, de un hilito de mi corazón, digo de un hilito porque no los parí a algunos, pero como si los hubiera parido. No, pero ellos te escriben el día de la madre, siempre, o sea, de verdad, en el Instagram del hijo de Mariana Levi, se puede ver las cartas, las fotos. Sí, y las cosas que escribe de ti, o sea, yo me he echado mil lágrimas porque no me imagino lo que han vivido esos niños con la ausencia de su mamá biológica, pero tú ocupando ese espacio, o sea, intentando hacer ahí. No lo ocupo, te lo digo con todo cariño, es otro espacio, ese es insustituible, yo creo que nadie sucede a nadie, pero sí te puedo decir que hay un espacio para mí porque ellos están ávidos de eso y yo les digo, no soy su madre, soy su madreada. Pero te voy a decir una cosa, hubiera sido más fácil si tú hubieras seguido con su papá, por ejemplo, pero ni siquiera eso, o sea, la vida te separó del padre de esos niños y sin embargo tu compromiso era con ellos y seguiste, ¿no? Ah, no, ahí estamos, ahí estamos, hombre. Oye, pero qué suerte, imagínate, no sé, digo, yo pienso que un poco en Mariana Levi, ha de ser muy, muy cañón, ¿no? Cuando tú eres mamá no te puedes morir porque tienes hijos y no te puedes morir. Ah, sí, yo digo que no me puedo. Y cuando te mueres, no todo el mundo tiene la suerte de que exista una Ana Bárbara que vea por tus hijos como si fueran suyos. Qué divino. O sea, ella puede descansar tranquila. Es muy fuerte para mí todo eso porque se acuerdan también que viví una cosa tan dura y golpeadísima mediáticamente y que al final solo lo único que me doy cuenta que el resultado de eso es que esos niños no sé cómo estarían si yo no estuviera, pero sí creo que yo soy una mejor persona a partir de que ellos llegaron a mi vida. Entonces, lo que tú puedes decir que es una bendición para ellos, yo la siento para mí. Oye, Ana, me gustaría preguntarte cambiando un poco de tema sobre esta situación que expusiste en redes sociales de que se había extraviado, creo que tuviste el trabajo. ¿Qué pasó? Pues ahí me la estoy rifando. Vengo con una carta del abogado de migración y yo no sé qué vaya a pasar. Espero que cuando regrese todos te vienen. Déjame entonces. Se apiaden de mí, me digan si puedes pasar porque con los americanos no se juega, ¿no? Pero no, no, no recupere la maleta, ¿no? O no la he recuperado, a ver si un día alguien dice, ay, mejor le damos esta ingrata a su maleta, ¿no? Pero no la recupere ni el documento, obvio. Pero ya estás en trámite nuevamente, ¿no? Sí, 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 pues estamos ahí ya arreglándolo. Por eso estoy aquí. ¿Y es complicado? Pues imagínate, es normal una visa de trabajo. Claro, es delicado. ¿No te has vuelto a enamorar, Ana Bárbara? ¿No te has vuelto a enamorar? No, no. Ah, ya no me he compotado. Ese es no me vuelvo, tío Mario. Sí, esa es otra, pero esta la acabo de hacer. Esto no es realista. Sí, claro, me enamoré. Tengo, desde que me fui a Los Ángeles, bueno, me fui hace siete años y tengo cinco años en pareja. Ahí ya sabes, con los gajes del oficio de las parejas que no son facilitos. Así que digas de, ay, qué chido, echando maromas y todo. Pero ahí la llevamos bastante bien. Pero muy discreto. ¿Siete años? Sí, no, cinco. Bueno. Es con el que un día yo te vi aquí saliendo de la obra cuando Juan Gabriel, uno guapo, alto, joven. Ese guapo. ¿Y quién es? ¿Le puedes saber? Es un muchacho, un joven ahí. Muy guapo. Un muchacho. Me encanta. Un muchacho de cinco años, de cinco años el muchacho. No, cinco años de andar conmigo. Sí, claro, de cinco, sí. Vida allá contigo. Vida allá. Sí, sí, en Los Ángeles es americano, pero de papás mexicanos. ¿Es bailarino? No, 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 no. Pues que tiene cuerpo así perfecto para eso. Adivina quién. Estamos en el adivina quién. ¿Te fijas en lo que se fijó? Ay, qué perra eres. Perdón, pero solo es una perra. Se anda fijando que si el cuerpazo, que si la nacha. No, está muy bien tu novio, ¿eh? Qué gacho. Como te lo recomendó el doctor, ¿verdad? Así es. Nozlo. Entonces, qué bueno. Yo como que esa parte la sentía oscura en tu vida y sí tienes amor. No. Qué bueno. ¿Tú crees que estás sonrisa por los chistes? No, no. No cuentan. Esas composiciones. Ay, pues es que sí has mejorado en gustos, Ana, con todo respeto. Hijo de tu madre. Con todo respeto el tiempo. No, sí. Oye. Bueno, el tío de eso era un hombre bien parecido. Perdóname la vida, tío Mario. No, sí era bien parecido. Era muy bien parecido. Pues igual era gordito, pero de carita bonita. No, no, tú lo conociste ya así, pero ¿no? Y ya lo mataste tú. No, tenía bonita cara. Yo no hablo de mi pasado. Tenía bonita letra. Bien, déjela en paz y que ya no se nos acabó el programa. Vuelve a invitar a la gente, por favor, ¿cuándo vas a cantar? Claro, Lori, rola de chismos acá este chiquillo. Primero de diciembre los espero con el corazón abierto a entregarnos a esa conexión a través de los años que hemos tenido con los éxitos. Nada, la trampa, me asusta pero me gusta, bandido, loca, lo busqué hasta debajo de la cama, cómo me haces falta. Ahora los nuevos éxitos que son que poca y solos que fue el dueto con Cristiano. Nodal y muchas emociones más. Vamos a cantar con grupo, con mariachi, con banda. O sea, va a estar muy interesante. Ahí están invitados todos con todo el corazón. Gracias, Ana Bárbara. Un aplauso para ella. Pues ya estamos de regreso en el programa. Le damos un aplauso a Arap de la Torre. Está con nosotros. Bienvenido, Arap. Arap, con todo respeto, es como el vino, ¿no? Con el paso de los años. Gracias. Claro, de Beto al Arap de hoy en día. Ah, se acabó de subir una foto ahí con Michelle Viet que hicimos en el programa de generaciones que va a estar hoy ahí en de generaciones y fue un reencuentro de eso. No la veía yo desde amigas y rivales, literalmente terminamos amigas y rivales y cada quien agarró sus rutas, sus rumbos y con ella nunca me tocó volver a trabajar. Entonces no la veía yo hace 20 años, más o menos. Wow. Más o menos, un poquito menos, como 18. ¿Qué tal? No la veía, o sea, sí sabía de ella y de repente nos hablábamos o nos buscábamos por Insta o con Araceli Arámbula o algo, pero fue más que una entrevista, fue como un reencuentro. Entonces véanlo, véanlo hoy, vean de generaciones hoy por Unicable y van a ver cómo nos vamos a acordar de anécdotas de soñadoras, de amigas y rivales. Yo tenía 19, 20 años más o menos. Un chavo, ¿no? Sí, sí, sí. Estábamos en la edad de la punzada, amigo. Entonces hay muchas anécdotas padrísimas con Michelle y no sé, siento que ya ha pasado mucho tiempo porque hice una foto de una portada de Eres que hicimos hace muchos años y la repetimos. También lo hice con Horas Salinas. Y qué bueno que la vida me da la oportunidad de hacerlo, ¿no? Porque realmente luego te vas por otros caminos y ya no regresas a la carrera o falleces o tienes una enfermedad, lo que sea. Pero de verdad, qué padre verme yo en una foto con Michelle Viet, 18, 20 años después, en la misma posa y todo, ¿no? Y guapos los dos, ¿eh? Sí, Michelle está guapísima, la verdad. ¿No te pintas el cabello? Bueno, cuando hay que hacer algún personaje que lo requiera, sí, es mucho más fácil pintarlo, ¿no? Que llegar a las canas. Pero es que aparte la sien es padrísima, la sien es como platinadas, ¿no? Juraría que te pintas el cabello. Tengo más trabajo con canas que sin canas, la verdad. Y la ventaja es que, por ejemplo, en un busco novio para mi mujer, pues me lo oscurecieron un poco, ¿no? Y es lo bueno que puedes ir a comprarte un tinte y no hay problema. Pero sí es de las canas. Pero no es un poco que a ti te preocupe esto de las canas. No, el zorro plateado, el zorro plateado. No, 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 pues te digo, me gusta y además me gusta crecer con dignidad y mostrarme tal como soy, ¿no? O sea, en realidad nunca me he puesto botox o me he puesto esas cosas no en mi vida, ¿no? O sea, sí, al natural para envejecer con dignidad. Ya si algún día veo muy, ¿no? Voy a hacer algo. Pero tienes buena genética. Tengo buena genética. Porque hay personas de tu edad, o sea, que se ven como de ochenta. Sí, bueno, me bulean mucho ahí, este, como que a los fans de soñadoras y amigas y rivales como les pega la edad también. Sí, carajo. Y luego, este, los he descubierto. ¿Verdad que a vos? Ay, cómo ha pasado el tiempo, te ves bien ruco, sí, pero yo veía tus novelas, vean, a ver cómo están, que pongan, que quiten su cara de huevo. Pero bueno, envejeciendo, más bien madurando con dignidad. No, y además te cuidas tu mujer, es un cuero. Sí, me cuida. Y te debe cuidar mucho. Me cuida, me cuida. Me mete chocolates, pasteles, todo eso, la verdad. Sí, es muy consentidora. Pero mi mujer lleva un régimen fuerte de ejercicio, se cuida mucho, y algo le he aprendido. Algo le he aprendido a mi mujer, ¿no? Y otra cosa importantísima, ¿cuántos años tiene tu hijo menor? Mi hijo, bueno, es que tengo una niña. La más chiquita. La más chiquita, Lía, tiene dos años. O sea, no hay forma de que tú puedas envejecer con una niña de dos años en tu casa. No hay forma, o sea, sí me entiendes, ¿verdad? Sí, sí. Quien lo vive, así tengas 35, 45, cuando tienes un bebé en casa, es la vida la que te... Exacto, te das cuenta de que para eso estás hecho. Además, no sé de dónde sacas fuerzas a veces, ¿no? Que llegas de verdad devastado de trabajo, y ya me veo jugando con mis hijos a las 10, 11 de la noche, y yo digo, ¿cómo le hago, no? Pero pues es parte de la vida, y como tú dices, nos inyectan vida, y es una maravilla. Y les mando saludos a mis hijos, a todos, a Gala, a Luca y a Lía. Tres hijos ya. Ya, además ya, les quiero compartir de una vez en exclusiva, que ya me hice la vasectomía, entonces ya cumplo mes y medio de la vasectomía, entonces ya soy de salva. No más hijos. Pero eso es irreversible. Es irreversible, pero por lo pronto no más hijos. Su silueta es fuera de peligro. Ella fue la que más sufría. Créeme que parecíamos pubertos cada vez que teníamos algo que ver, mi mujer y yo, así de, ¿y me tomo la pastilla del día siguiente? No, todo bien, es que no te pusiste preservativo. Yo, perdón, pero es que me ganó, no sé quién, con pubertos, ¿no? Entonces, ahora que ya tenemos a nuestros tres hijos, no queremos tener más, creo que es un paso padre, y además aliento a toda la sociedad, a toda la gente que lo hagan. Las mujeres sufren mucho con los sistemas anticonceptivos, las hormonas las matan, estarles ahí metiendo cosas en el DIU, todo. O sea, la verdad es que sí sufren mucho. Yo, nosotros somos 20 minutos, no duele absolutamente nada. ¿No duele a Arates? Nada, a mí no me dolió nada. Y en tres días estaba haciendo mi vida absolutamente normal. Bueno, el primer día ya con hielitos ahí en el Uyuyuy, todo bien. Pero es algo que de verdad, cuando lleguen realmente a los hijos que quieran tener, háganlo, háganlo y no hagan sufrir tanto a sus mujeres, porque de verdad ellas sufren más que uno. Y también a los hijos, porque luego te pones a ser hijos y qué calidad de vida le das. Sí, sí, sí. Yo personalmente no me veo ya con un hijo más, porque ahorita, como lo dices, o sea, uno te llena la vida, dos te llenan la vida, tres es algo ya total, o sea, es casa llena, ¿no? Estás pichando y tienes hombre en primera, en segunda y en tercera, a ver quién va a correr, ¿no? O sea, tengo que estar como todo el día volteándose a todos lados. Y tengo una familia muy bonita y creo que hasta ahí. Y ya si algún día no llegaran a suceder, a funcionar las cosas, y cada quien se va por su lado, que estoy hablando al aire, bueno, pues tampoco tengo pensado por el momento tener hijos con nadie, ni ella dice que no quiere tener hijos con nadie tampoco, entonces... Es un gesto de amor, ¿eh? Es un gesto de amor. No, y también para mí, ¿no? Como hombre, o sea, de verdad, estar tranquilo y que ella esté tranquila, así que no les saquen, no sean machos, no sean payasos, no pasa nada, porque luego me escribían de que iba a perder la virilidad, mis amigos, y que no lo hiciera porque no es lo mismo. No, señores, para que estén tranquilos todos. Oye, ¿todo funciona bien? Todo funciona muy bien. Es lo mismo, muy bien, muy bien. Oye, dime, cállate, chismosa. Pero habla también de responsabilidad, ¿no? O sea, tú como hombre, o sea, decir. Yo creo que sí, me siento padre, o sea, siento bien, me siento bien de haberlo hecho, porque también fue una discusión de dos años, más o menos, ¿no? De hecho, le prometí hacerlo cuando nació Lía, pero con la chama no he podido, hermano. Me busqué un viernes y ya estoy lista. Muchas gracias al doctor Hernández ahí en la clínica que me operó. Y ahora sí ya todos tranquilos. Esperemos, porque todavía no es filoso, ¿eh? Tres meses, ojo, ojo. La gente que se hace vasectomía, ojo. Están filosos tres meses todavía, porque todavía tienen que salir todo lo que queda ahí adentro, porque he de decirte que la vida se defiende. La vida se defiende, y más o menos el promedio son tres meses que tienes que estar trabajando constantemente en evacuar. O sea, ese milagro. En evacuar, y si no, a los tres meses ir a hacer tu conteo. Así es que sean responsables y hagan todo lo que les diga el doctor. Y una vez que el conteo sale cero, de espermas, eres totalmente infértil y a vivir la vida loca. Con tu mujer, con tu mujer. Oye, te falta un mes y medio para vivir la vida loca. Con tu mujer, por supuesto. Sí, qué padre. Además, ¿cuántos años llevan ya de casados? Catorce. Catorce. ¡Guau! Sí. Y felices, contentos. Sí, bueno, hemos tenido altas, bajas, como todos. Siempre mantenemos nuestras cosas muy al margen. Y, pues, no sé, cada día tenemos más ganas de estar juntos. Entonces, eso habla de que nos queremos, nos amamos, y estamos ahí luchando por nosotros y por nuestros hijos. ¿Y te apoyan todos los trabajos que tienes? Sí, no como asistente, así como yo quisiera. Me cargas esto, por favor. Ya les salió lo mismo. Sí, exacto. Simón dice que me carga la maleta, me maquilla, me peina. Y, este, sí, me apoyo en todo, en todo. La verdad es que, por ejemplo, en el caso de Sugar, ¿no? Que ahora voy a hacer Sugar en el Insurgentes. Después de 27 años de carrera, por fin voy a pisar el Insurgentes. Entonces, yo le había prometido a mi familia no hacer teatro, porque la última vez que hice fue bajo terapia. Y me aventé un año completo en el Céntrica, en Santa Fe, y ya no existe el teatro. Desafortunadamente, lo desaparecieron. Están desapareciendo los teatros. Ojo. Y, este, sufría mucho la familia, porque yo me iba de jueves a domingo a dar función. El fin de semana. Exacto. Entonces, la familia sufre mucho, porque no está papá, ¿no? Y yo sí me gustar con ellos. Entonces, yo les había prometido no hacer teatro. Me llegaron varias ofertas, incluso de go, ¿no? Se acerca y me dice, oye, vamos a El Tenorio. Le dije, déjame pensarlo. Le hablé. Le dije, brother, no puedo, amigo querido, porque tengo ahorita planeado estar con mi familia. Hice teatro. Hice la novela. Hice Simón. Hice Marío Más Familia. Hice Simón. Y ahorita estoy en otras cosas. Y la verdad es que prefiero ahorita mantener el mar margen. Corte A. Me habla dos semanas después y me dice, oye, tengo esto, ven a verme. Voy a verlo. Y, bueno, pues Sugar en el Insurgentes. También es de Go. Produce Go. Produce Federico González Compear. Ajá. Y Claudia y Tina Galindo. Claudia y Tina Galindo. No, voy a hacer una cosa. Son los tres productores más importantes de teatro, yo pienso. ¿Cómo ha crecido Go, verdad? Sí, Go ha crecido mucho. Es impresionante. Él ha hecho las cosas muy bien y creo que esta alianza de tres productores es una responsabilidad enorme. Pero, pues, estamos listos. Pero Sugar es como Sugar Daddy, que está muy de moda, que todas ya quieren su Sugar Daddy, ¿o de qué se trata? Sí. ¿Ok? Sí, prácticamente sí. Es la que hizo Enrique Guzmán hace muchos años, ¿no? Es la historia de dos vagabundos músicos, ¿no?, que quieren conquistar, quieren trabajar, ¿no?, evidentemente están sin trabajo y por X o por Y presencian un asesinato y los empieza a perseguir la mafia y llegan a una especie de cabaret donde trabaja Sugar y se disfrazan de mujeres y ahí les dejo la tarea. Que como este cuate, en mi caso es Joe, pues conquista a Sugar, ¿no? ¿Y quiénes más van en el elenco? Bueno, ahorita confirmados, hoy es la lectura, entonces confirmados, que yo sepa, está Ariel Miramontes, Casandra Sánchez Navarro, que va a ser Sugar, que me parece un gran acierto, está su servidor y Marisol del Olmo. Ahorita es lo que son pocos personajes. Ok. El ensamble es mucha gente, pero los personajes fijos son muy pocos. Y hoy me enteraré y ya les diré quién, o les dirá la producción quién manda. ¿Y cantas? Canto, sí, estoy tomando clases de canto. O sea, yo he cantado toda mi vida, en la parodia, en las imitaciones, he sacado discos con mis personajes, o sea, la música siempre ha estado ligada a mi canto, pero es otra técnica. Entonces estoy tomando clases de apoyo de voz, cosas que aprendí yo cuando estudiaba y ahora... Déjame hacer la pausa, Arad de la Torre con nosotros, tenemos que hablar de Simón Dice y del final de los Aristemos, ahorita regresamos. Ya estamos de regreso, Arad de la Torre con nosotros, y bueno, vamos a hablar del final de los Aristemos primero, ¿no? ¿Cómo te fue con esa experiencia, Arad? Era algo distinto a mi marido tiene más familia. Mira, yo creo que hubo ganancia, como te comentaba hace un rato, en el sentido de que hablar de un tema tan polémico como lo es la homosexualidad y haberlo tratado, en el caso de mi marido tiene más familia, desde que el niño empieza a descubrir, o el joven empieza a descubrir que no le gustan las mujeres, que no son lo suyo, ¿no? Tratado con amor, abordado con amor, funcionó muchísimo, ¿no? Creo que fue un acierto. Y darle continuidad a esto, pues también yo digo que fue un acierto, porque en realidad gana la televisión, gana el público, gana el contenido, ¿no? De hablar de estos temas con muchísimo más seriedad y realismo, ¿no? Porque realmente ahí marcaban mucho sobre todo el rechazo social que existe todavía hacia la comunidad homosexual, ¿no? Este, y todas las cosas que tienen que pasar por el simple y sencillo hecho de ser homosexuales, ¿no? Entonces, y además chavos, entonces fue muy valiente por parte de Juan poner, y Televisa poner esto sobre la mesa, y creo que hubo mucha ganancia, porque es un tema que va a abrir otros temas. Sí, claro. Para que la gente, la empresa se dé cuenta de que, pues están ávidos de temas un poco más atrevidos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me la pasé muy bien, yo estuve deambulando realmente, porque yo estaba grabando Simón Dice, que al rato vamos a hablar de Simón, que hoy se estrena, este, y fueron campechanear un poco los llamados, y Juan Osorio fue muy lindo conmigo, siempre me apoyó muchísimo en mis horarios, este, y pudimos adaptarnos y cerrar la novela padrísimo, esto, me la pasé muy bien. Me gustaría, bueno, al final del día, tu personaje de Papá Pancho, ¿lo quieres seguir haciendo? Sí, no, lo quiero llevar al cine, este, tenemos planes con Pancho también para hacer algo el año que entra, con Juan, estamos... Pancho debería hacer una serie, ¿no? Sí, estamos pensando en eso, estamos pensando en un spin-off de Pancho también, a ver, este, o hacer algo con Pancho, creo que es un personaje muy padre, los niños quieren mucho a Pancho, ¿no? Los jóvenes, bueno, ahora la comunidad homosexual lo adora. Te adora. Que a toda la comunidad le gustaría tener un papá como Papá Pancho, ¿no? Recibo cartas todos los días, bueno, mensajes directos, yo les llamo cartas de gente que está sufriendo muchísimo. Que sus papás los golpean, los corren de la casa, los marginan, incluso a veces atentan contra sus genitales, o sea, es realmente deleznable, patético, retrógrada, de una doble moral terrible, porque seguramente sus papás son homosexuales de clóset, ¿no? Entonces, yo creo, insisto, este proyecto de Juntos, el corazón nunca se equivoca, es un parteaguas para empezar a abrir camino a otros temas, ¿no? Bueno, te tocó el beso, el polémico beso se hizo viral el final de la serie. Sí. Y le tocó a Papá Pancho. Es que tenía herpes, eso se hizo viral. Salud, un poco de aciclovir. Sí, sí, es un beso de amor, es un beso muy profesional, yo de verdad admiro muchísimo. Es un besazo, ¿eh? Muchísimo a Joaquín Bondón y a Emilio Marcos que hayan tenido ese valor y que Juan los haya sabido llevar de esa forma hasta las últimas consecuencias. Fue un beso muy cuidado, muy bonito, y pues aparece Pancho atrás, chiflando y aplaudiendo, desgraciado. Y nos ponemos a bailar cumbia, pero eso es lo que tiene Juan. Juan tiene esta habilidad de suavizar las cosas, ¿no? Yo creo que fue un beso en donde todo mundo ha de haber dicho, ay, apágale la tele, no, pero ahí viene Pancho, no, pero espérate, ¿qué pasa? O sea, Juan tiene esa habilidad de aligerar las cosas, ¿no? Entonces, que rompa Pancho fue una genialidad porque te olvidas, ¿no? Luego hasta del beso, dices, ya pasó, qué padre, vamos adelante. Y mucha gente lo estaba esperando. Insisto, creo que gana el público, gana la comunidad homosexual que tiene voz, ¿no? Y gana Televisa por generar nuevos contenidos. Oye, pero dejaron la puerta abierta, creo yo, con el final dejaron la puerta abierta para, ya sea, o una nueva temporada de Mi Marido o una segunda temporada de Juntos, El Corazón. Sí, yo creo más que podría haber una segunda temporada de Mi Marido Tiene Más Familia. Ok. Este, ahorita Juan, Dios no soy su manager ni su vocero, pero va a empezar novela pronto, creo. Tú en Carmelita salí. Está, sí, está en, es que Juan es, está hecho de otra cosa, el señor, de verdad que, es que lo que le pasó y a los dos días estaba ya dirigiéndonos, gritándonos, haciendo, bajando, subiendo. Es impresionante la fuerza de Juan, mucha fuerza, mi querido Juan. Lo amamos. Y lo amamos, porque es una persona trabajadora, de verdad, y él pone el ejemplo. Y si te cita a las tres de la mañana en el lobby, él está a las dos y media. O sea, y contra eso no puedes. El ejemplo lo pone el jefe y Juan es un gran jefe, un gran amigo y una persona con un conocimiento maravilloso. Y él se ha hecho buena química. Y tú muy afortunado, ¿no? Porque tienes mucho trabajo. Simón dice, hemos hablado mucho en los últimos días, también con un muy buen jefe. Acaban de sentarse aquí Omar y Arturo Peniche hablando maravillas de Pedro. No, Pedro es una persona maravillosa y además trae escuela de actor y productor, de don Jorge, don Oscar. Y la verdad es que Pedro tiene esa facilidad de hacer las cosas súper ligeras y de que la pasemos bien con disciplina. Porque Pedro es una persona muy disciplinada, muy exigente, porque confía pregnamente en sus proyectos. Recordemos que la televisión es de productores y Pedro tiene esa facilidad para hacer equipos maravillosos de actores, que nos llevamos muy bien. Nos sentimos como una familia todos los que trabajamos con Pedro. Nos apoyamos, esa cosa que deberíamos de hacer en la empresa, de apoyar unos proyectos a otros y no somos tan solidarios. Entonces, él, entre sus producciones, que tiene muchísimas, porque tiene mucho más programas que ciertos que Microsoft. Sí, ahorita tiene muchos. Entonces, creo que ha sabido crear equipos y además llevar el sitcom a la realidad, ya formalizado como tal. Creo que Simón, sin miedo a equivocarme, ya es como una especie de sitcom de comedia, situaciones muchísimo más firme de todas las que ha hecho. Entonces, creo que esta es como su juguetito, la que le gusta, donde mete mano y donde está todo el tiempo ahí con nosotros, cuidando muy bien los libretos. ¿Hoy es el día, martes? Hoy se estrena Simón, hoy, martes 30 de julio, a las 11 de la noche, después del noticiero de Denise por las estrellas, la segunda temporada. Hay muchos fans que están esperándola. Íbamos a estrenar en octubre, nos adelantaron la fecha de estreno para hoy. Entonces, los esperamos todos hoy a las 11 de la noche con Simón Dice, que de verdad es... ¿Cómo viene este Simón Dice? Pues mira, vienen más empoderadas mujeres. Más canijas, ¿no? Todavía más, porque en la primera estaban gruesas, ahorita ya vienen más. Entonces, mira, te voy a explicar cómo funciona a todo el público. El sitcom tal vez a veces parezca reiterativo, ¿no? A ciertos capítulos tienen una fórmula. O sea, siempre es como lo mismo, ¿no? Y esto tiene un porqué. Primera, para que la gente se enganche con los personajes. Y en segunda, para romper la fórmula en determinado momento. Entonces, cuando ya lograste captar al público, porque Simón tuvo tres repeticiones y fueron en crescendo siempre. Entonces, yo cuando ya lograste captar a los personajes y sobre todo la fórmula, lo que empiezan los escritores a hacer es descomponerla. Empiezan a jugar con esa fórmula. Sacan la de dieta, por decir, la de cereza, por decir, ¿no? Sacan la de limón, la de café. Entonces, empiezan a mover esa receta. La empiezan a mover y empiezan a acomodarla de diferentes situaciones. Y se empiezan a crear rompimientos padrísimos, ¿no? Como es el caso del Planeta Café, que es un nuevo... Yo creo que ya les platicaron incluso mis compañeras de eso, que es un nuevo set. El sitcom, la comedia de situación, se hace en foro siempre. Entonces, aunque sea exterior, los jardines los hacemos en foro. Entonces, aquí hicieron un foro inmenso. Se llama el Planeta Café, que es un antro ochentero, ¿no? Donde entras y ves la pierna de Luis Miguel, de Ya Nunca Más. Ves la cama de Topoyillo, el guante de Michael Jackson. Los zapatos viejos de Gloria Trevi. La cadenita de Carmen no la han encontrado. O sea, es un antro que además te gustaría abrir en la vida real, como los comerciales. ¿Te acuerdas de aquel antro? Entonces, ahí se empiezan a reunir las chavas, las señoras. Se empiezan a reunir ahí. Y pues nos sacan de onda, ¿no? De nuestra cueva del hombre. Los jueves nosotros en la cueva del hombre. Y los jueves ella se ahí. Entonces, tenemos que a veces renunciar a estar en la cueva del hombre para ir a echar ojo. ¿Qué están haciendo nuestras mujeres? A vigilarlas. Y se arma un cotorreo buenísimo. Porque evidentemente vienen muchos flashbacks de cuando se conocieron Diana, Simón y cuando se conocieron todos, ¿no? Oye, y en la vida real me imagino que se han hecho amigos. O sea, sus respectivas mujeres de la vida real no hacen burla de todo lo que pasa en Simón. Bueno, mi mujer me tiene castigado porque no la fui a ver en teatro en corto. No pude ir y no ve a Simón. Entonces, ya le pedí disculpas públicas y espero que ahora sí vea a Simón. Porque como que no sabe qué está pasando. Y la verdad es que yo me río y ella se va. Se va a hacer sus cosas y regresa ya como a las 11 y 40. Susilú, la asesora de la torre. No pude ir. Pero es un programa para verlo, yo creo que en pareja. Yo creo que es un programa, una comida de codazos, ¿no? De que mira, ahí estás viejo, míralo, ahí estás. Y además con tres parejas totalmente distintas, ¿no? Por ejemplo, la de Claudia Costa con Sergio Ochoa, ¿no? Claudia que es una comedora compulsiva, ¿no? Y Sergio que es un enanín, por decirlo así, que siempre lo estamos molestando, ¿no? Que cuando hacen el amor parece parto en vez de amor, yo creo que es... ¿No? Entonces, este... Entonces, bueno, esa pareja, ¿no? Y trabaja, este cuate trabaja en Chucky Cheese, que es así donde hay señoras y cugars y milfs y todo. Entonces se la pasa viendo chava. Y bueno, está la pareja de Faslich, que es el homosexual de Closet, con la chava que están invertidos, Dalila, que es el hombre. Luego está la de Chavos, que es María Chacón y Carlos Speise, los pochos. Y bueno, Diana y Simón, que son un matrimonio más establecido. Hay para todos. Que no se lo pierdan. Gracias, Arad de la Torre. Gracias a ustedes. Simón dice. Padrísima conversación. Te damos un placer. Simón dice, hoy a las 11, con las estrellas. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.